Música Me enamoré De ti me prendió el momento Dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo No más me dices Que día y a qué horas vengo Yo soy completo Y para tratos Solo una palabra tengo Gracias Gracias, gracias Gracias, muchas gracias Hasta la próxima, gracias Música 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 Antonio Duque Magaña Hombre cabal y sincero Vestir muy bien le gustaba Gastar y ganar dinero Muy tranquilo En paz y agua Música 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 De Monterrey a Laredo Música 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 ¡Volvides el hombre! 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 y